19 de septiembre aproximadamente a la 1 y 20 horas de México, pudo sentirse un terremoto de gran magnitud con grado de 7.1 en la escala de Richter, exactamente a 32 años de aquel terremoto del 85, que dejó grandes daños catastróficos. A la ayuda del rescate se sumaron muchas personas de la ciudad, y mucha ayuda de otros estados comenzó a llegar de las personas, las cuales se solidarizaron con los afectados. En el rescate se unieron diferentes caninos, los cuales están ayudando a rescatar a varias personas en los lugares donde no se tenga acceso a una persona, tal es el caso de Echo y Evil, dos caninos que pertenecen a la sección canina del cuartel general de alto mando de la CEMAR. Estos perros son adiestrados y entrenados para buscar a personas en desastres, y recientemente estuvieron en el primer sismo que se presentó el 7 de septiembre, afectando diversas zonas en Oaxaca y Chiapas, estuvieron rescatando personas que estaban atrapadas de entre los escombros. Estos valientes peludos, al igual que una persona, utilizan un equipo especial para entrar a encontrar y rescatar personas, utilizan una protección en la parte superior, visores que protegen sus ojos contra humo, polvo o alguna sustancia tóxica, unas botitas para que no se lastimen los cojinetes de sus patas, y un arnés resistente en caso de que tengan que descender por algún lugar. El personal de la CEMAR es el que se encarga del adiestramiento de los perros, que va desde los 12 a los 16 meses, que son entrenados para los diferentes actos que realizarán. El labor de estos perros puede durar de 6 a 7 años. Otro de estos perros rescatistas es Titán, un canino especializado en búsquedas de rescate, perteneciente a los cuerpos de bomberos de Silao, Guanajuato. Titán hasta este momento lleva más de 27 personas localizadas y rescatadas, por lo que es uno de los perros héroes que ha podido hacer una gran labor en este rescate. Mauricio Pantoja, quien trabaja junto con el perro, había estado desde el martes participando en los simulacros conmemorativos del terremoto del 85, donde jamás imaginaron que se quedarían a trabajar en este terremoto. Otro canino llamado Balto fue solicitado para traerlos desde Oaxaca, para tener más apoyo con los demás que ya se encontraban rescatando personas. Como sabemos, al igual que una persona, estos pequeños hacen más de 12 horas de rescate, por lo tanto terminan agotados y necesitan descansar y quien los reemplace. Balto es un perro de raza pastor belga malinois y junto con su dueño Fausto Martínez, quien es el encargado de protección civil de Oaxaca, se trasladaron a la Ciudad de México para continuar con la gran labor de ayuda que estos caninos están haciendo. Torreón también decidió enviar a dos perros pastores alemanes de rescate, de nombre Zeus y Agatha, esto por parte de la seguridad pública de Torreón. A través del olfato canino, se puede abarcar en toda un área en 10 o 15 minutos, lo que a 10 hombres les llevaría 3 o 4 horas, por eso es fundamental contar con perros rescatistas en situaciones como estas. Y por último, una de las más expertas y famosas en estas situaciones es Frida, la perrita de raza labrador, que ha participado en desastres como los deslaves de Guatemala, el incendio en la torre de Pemex y el terremoto de Ecuador. Esta perrita forma parte de los muchos perros binomios rescatistas, este término quiere decir hombre perro y es fundamental en la localización de víctimas perdidas entre los escombros. Frida para eso es la de mayor edad y experiencia en esto, con una edad de 7 años. Apenas en Oaxaca estuvo rescatando personas y hasta ahora en la Ciudad de México, por lo que suman un total de 53 personas rescatadas por Frida. Se le vio ayudando la mayoría del tiempo, por lo que se volvió muy famosa por todo internet y por diversas fotos. Esta perrita pertenece a la secretaria de Marina y comenzó su entrenamiento de rescate desde que tenía 2 años. Actualmente tiene 7 y se dice que está pronta a retirarse y claro, como toda una heroína, al igual que sus demás compañeros que están rescatando. Actualmente sigue rescatando personas en la Ciudad de México.